Buenas noches a todos, así es decir, me han raptado un momentito en mi propia jam para invitarle a la jam en Zoya el 3 de mayo. Ahora les esperamos una ya muy, 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 muy especial. Estaremos a las afuera. Ahora, ir a buscar, porque yo no tengo ni idea, pero les veo ya. Es jam brutal. Eso es lo que os espera. Y yo de vosotros iría a ver qué tal. La verdad que sí. Gracias. Gracias.